Según la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delsi Rodríguez, en marcha hay un presunto proceso de agresión contra Venezuela que tiene como objetivo la intervención del país. Así lo denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tenemos que denunciar ante la comunidad internacional que sobre Venezuela hay un proceso de agresión continua que pretende la intervención de nuestro país y pretende causar profundas heridas sociales mediante la violación masiva de sus derechos humanos del pueblo venezolano. A este respecto, el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, en diálogo con la Voz de América, aseguró que la comunidad internacional está muy preocupada por lo que sucede en Venezuela, por lo cual apoyó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de la nación sudamericana. El problema de Venezuela es un problema de toda América, es un problema que incluso desde Europa también lo ven como un problema que les afecta a ellos a lo interno y por eso todos los países hoy están alineados en aislar a Venezuela como una cuarentena que la única cura que tiene esta enfermedad se llama el voto y la democracia en el país. Del mismo modo, Borges aseguró que el llamado del Congreso de Estados Unidos que insta al gobierno a liberar a los denominados presos políticos forman parte de la expresión de preocupación enorme que hay en toda la región por lo que sucede en el país. El pueblo lo sabe, el principal enemigo para el futuro y la paz de la región y del pueblo venezolano es el gobierno de Nicolás Maduro. Según el último estudio de Amnistía Internacional, Venezuela registra un 98% de impunidad, convirtiéndose en el país donde más se vulneran los derechos humanos, producto de la vertiginosa detención de políticos y ciudadanos exiliados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Amnistía Internacional, La Vida de 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 la V